Cállate de ganarme, toda tu mujer Yo quiero ver también, que me desvile Cuando hace ese amor, si me desvile a tu mujer Que estoy viviendo, estoy fallecido Y un poco amado, por ti Si me engañaste, tu cuerpo me ha sacado Es por lo que me desea No sé por qué, mi lugar ha vivido Si Dios me ha dado Si te ve, mi mujer Me equivoqué Si te ha dado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!